Gracias, señor López. Gracias. 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 Mira, es que veo a unos sospechosos cerca del Depósito Nacional. Carrera 17 con 24. Carrera 17 con 24. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, señor López. Gracias. Dámelo, si digas, les quiero preparar una pancha. Con una buena vigilancia, usted se evita tener un poco de gente en la calle, que no tenemos, gente que no tenemos, o sea, ustedes son el refuerzo de la calle, el de la calle simplemente va a ser lo que ustedes digan. Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Hiraldo, por fin tenemos 53 cámaras para la seguridad y emergencia que hacen parte del sistema integrado, cuéntenos la implementación y los beneficios que traerán para la ciudad. Bueno, estamos muy contentos aquí con el Coronel Benavides, gracias a una gestión que la Alcaldía inició el año pasado con el Gobierno Nacional, de hecho el antepasado, a finales del año antepasado con el Gobierno Nacional, logramos que con recursos del Ministerio del Interior, con recursos de la Alcaldía de Manizales, del Manizales Segura, o sea, del impuesto al teléfono, que por fin ve uno aquí la inversión colocada, logramos conseguir una primera fase que son 53 cámaras para la ciudad de Manizales y una segunda fase de 60 cámaras que deben estar listas en abril o en mayo del año entrante. Hoy ustedes pueden ver 53 cámaras, cada uno de estos televisores o divisiones tiene un sector donde hay una cámara de la ciudad y están siendo monitoreados por un turno de tres policías cada vez, tres turnos de tres policías cada vez, vigilando cada sector de la ciudad, mirando qué pasa. Unas cámaras que tienen un alcance de más de 250 metros, un zoom impresionante, 360 grados de movilidad, no son cámaras desechables, son cámaras de un valor muy alto, superan los 70 millones de pesos, son cámaras supremamente modernas con un contrato de mantenimiento de más de dos años, o sea, que si nos fallan le hacemos mantenimiento inmediato con una tecnología moderna, o sea, que mañana no están desactualizadas, con un software que puede actualizarse, inclusive tiene la posibilidad de hacerse desde lejos, o sea, tiene la posibilidad de enviar mensaje o señal wifi, nos puede enviar la señal al computador como nosotros queramos, y una sala CIES que se está modernizando, el gobierno nacional con una inversión grandísima, de más de 10 mil millones de pesos nos moderniza esto, nos moderniza la sala CIES, nos da la nueva fase y también nos entrega equipos de telecomunicaciones y movilidad para la policía de Manizales. Yo creo que este es el principio de una mejora sustancial de la seguridad, estos son ojos en todas partes en la ciudad, aquí detectamos sospechosos, aquí vemos muchas cosas, pero sobre todo podemos judicializar, para la judicialización pues tenemos aquí entonces la prueba, el video, la fotografía, todo lo tenemos en tiempo real para que la fiscalía tenga herramientas para trabajar y capturar a algunos delincuentes que tenemos en diferentes sectores. Ahora las cámaras no están solamente en las avenidas, todo lo contrario, en los barrios de la ciudad tenemos cámaras, en Solferino, en La Unión, en Comuneros, en la Comuna 9, en la Comuna 2, en San José tenemos varias cámaras, en muchos sectores de la ciudad hay muchos delincuentes que van a tener que dormir intranquilos, o estar intranquilos porque ya la policía no solamente los está viendo desde allá, sino desde aquí arriba con sus cámaras, y esta es una herramienta que hoy le entregamos a la Policía Nacional, al Coronel, para que con su equipo, que está muy entrenado además para esto, nos dé resultados. ¿Usted tuvo un acercamiento con el equipo como tal? ¿Cómo le fue impresionante? Muy fácil de manejar, muy fácil de manejar, es un joystick que uno mueve hacia los cuatro puntos, cardinal, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, y un zoom simplemente con un mouse 3D, donde usted acerca y aleja, pero puede tomar fotografías muy fácil, inclusive la idea es que en el futuro desde acá podamos mirar también infractores de tránsito. Comandante de Policía Caldas, Coronel David Benavides Bustamante, hoy se entregan las 53 cámaras, Lozano, disculpe, se entregan las 53 cámaras para la vigilancia y la seguridad de la ciudadanía de Manizal, cuéntenos cómo fue este proceso de implementación y los beneficios que se vienen para la... Bueno, como lo manifestaba el señor alcalde, estamos muy... Su vigilancia enorme, aquí no solamente vamos a estar haciendo los controles, sino que desde la parte de arriba, con esta modernidad de estas cámaras, vamos a poder alejarnos de las personas que están por los diferentes sectores de la ciudad. Importante utilizar la herramienta, la tecnología de punta, para poder aportar a la seguridad. Esto nos va a permitir mejorar los niveles de percepción y de seguridad en el municipio de Manizales. Hay un llamado, o mejor un mensaje para la ciudadanía en cuanto a la tranquilidad en sus recorridos por la ciudad. ¿Cuál es ese mensaje que le brinda la... Bueno, totalmente de acuerdo, vamos a decirle que vamos a estar muy pendientes, que vamos a estar haciendo diferentes planes y programas para mirar, una, el tipo de reacción de la policía, dos, vamos a poderlo controlar desde aquí, y tres, obviamente, pues vamos a darle más seguridad y más tranquilidad a la comunidad de Manizales. En cuanto al manejo y a la manipulación del sistema como tal, ¿cómo lo ha visto la facilidad, el entrenamiento de los... Bueno, básicamente dispuse con un mes de antelación, de que las personas que iban a permanecer en este recinto tuvieran el entrenamiento, primero por los técnicos y por los expertos, y que fueran los sectores, que hicieran un recorrido por los sectores, que se familiarizaran con qué van a estar mirando desde la cámara, porque una cosa es estar de acá, otra cosa es estar en el terreno. Estos patrulleros que están destinados acá son de manejo exclusivo, no van a ser movidos de acá, para que cada vez se familiaricen más con lo que están mirando a través de las cámaras. ¿Para cuándo se esperan las próximas cámaras, las 61 cámaras? Bueno, estamos hablando de 60 cámaras más, que es la segunda etapa de este proyecto, y estaríamos esperándola aproximadamente para el mes de mayo, junio del próximo año. Bueno, les viene ahí a trazar el trágico. Gracias. Muchas gracias. Porque este, el genuante de Lletra, y este equipazo, este, casi que sobra, pero digamos que no, ¿cierto? Pero esto sí, hermano. Le daña todo el aspecto a la cosa. Claro, digamos que hoy ya está lo que está, ¿cierto? Pero para la segunda. Bueno, así, no puede ser nada. ¿Para eso? Porque miren, la verdad, Esto es bastante belleza. ¿Sí o no? Esto uno viene... ¿Y cómo lo podemos arreglar? ¿Y cómo lo podemos arreglar? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Y qué? ¿Está contento viendo esta belleza? Claro. ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Sí o no? ¿Cómo lo podemos arreglar? motos, también se pueden hacer cuando emite carros ciclismo de vuelta y patinaje más lástima esa chiquita ¡Uy!